Los caballos y chinetes tienen un excelente experimento para realizar los diferentes ejercicios. La carrusel es una rutina combinada de los movimientos de los movimientos de la carrusel, donde los hortes y los hortes alcanzan un entendimiento completo cuando se llevó a llevar ejercicios diferentes. Así que queridos amigos, vamos a ver todas las peculiaridades con las que cuenta este ejercicio del carrusel. Primero que nada vamos viendo queridos amigos que todos estos ejercicios se realizan al ritmo de la música. El Marietta y Viva México nos están bien brindando un poco ríjali ciense, ¿dónde está la gente de Jalisco? ¡Bienvenidos paisanos! Así que bueno, vamos todos al ritmo de la música, así como lo hacen nuestros chinetes, nuestra Adelita que viene bendita entre los hombres el día de hoy. Y bueno, siguiente peculiaridad, estamos viendo que estos ejercicios se realizan en forma de espejo, siguiendo la guía que nos va dando el compañero al frente, o el que lleva el mando en este caso. Bueno, tradicionalmente queridos amigos, se usa otro tipo de indumentaria para realizar esta exhibición, pero aquí en México, aquí se usa el traje de Charro y el traje de Adelita respectivamente, que suene bonito, ¿ver? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!